¿Qué es Uruguay? Muchos consideran que Uruguay se encuentra considerablemente más avanzado respecto a otros países de la región, pues se sabe que es el primer país en Hispanoamérica en los rankings de alfabetización y de menor índice de corrupción, además de ubicarse entre las primeras posiciones en índice de desarrollo humano, distribución equitativa de ingresos y esperanza de vida. Entonces, ¿cómo es que este pequeño país consiguió convertirse en la Suiza de América? ¿Te interesa saberlo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio del actual Uruguay ha sido poblado desde varios miles de años atrás, aunque claro, sin más indicios que algunos hallazgos arqueológicos como la Gruta del Palacio, los Cerritos de Indios o el Antropolito de Mercedes. Sin embargo, algunas poblaciones perduraron incluso hasta la llegada de los europeos, tales como los minuanes, buenonas, arachanes, usualmente todos estos agrupados bajo la macrofamilia de los conocidos charrúas. Se cree que estos pueblos nómades habitarían un territorio denominado como Complejo Charrúa, que abarcaría gran parte del Uruguay actual, así como pequeños territorios de Argentina y Brasil. También cabe resaltar que según estudios recientes, el origen de la mayoría de charrúas podría haber sido en las provincias de Corrientes y Santa Fe y que se habrían desplazado al actual Uruguay, en donde solo habitaban unos cuantos, hacia el siglo XVIII luego de ser expulsados por los conquistadores europeos. Pero bueno, no nos adelantemos. El primer europeo en llegar a territorios uruguayos sería Juan Díaz de Solís, quien descubriría el río de la Plata y llegaría a Punta Gorda. Aunque los indígenas en el área, en cuestión de charrúas o guaraníes, atacarían a los recién llegados y en un acto de canibalismo los cadáveres fueron asados y devorados. A ese territorio tan peligroso se le comenzaría a llamar como la Banda Oriental y el primer asentamiento aquí sería San Lázaro, fundado por Sebastián Gaboto. Aunque con el tiempo, el territorio iría perdiendo interés debido a la fuerte resistencia de los indígenas, así como la ausencia de oro y plata. Hacia 1533, el imperio incaico caería en el actual Perú, por lo que las gobernaciones creadas se unificarían en el Virreinato del Perú, que si bien en una primera instancia no llegó a territorio uruguayo, hacia fines del siglo XVI ya abarcaba algunos territorios cercanos, como los asentamientos en Asunción y Buenos Aires, que serían parte de la gobernación autónoma de Nueva Andalucía, del Río de la Plata y el Paraguay. Sin embargo, el gobernador Hernando Arias Saavedra, al ver las tierras fértiles de la Banda Oriental, la comenzaría a poblar con ganados vacunos, estableciéndose las vaquerías del mar, que sería el origen de la riqueza ganadera que mantiene Uruguay hasta nuestros días. Aunque claro, esto llamaría la atención de los portugueses, quienes en 1680 establecerían la colonia de Sacramento en el margen oriental del Río de la Plata, al frente de Buenos Aires, violando el Tratado de Trodecillas. Los españoles, por su parte, fundarían Montevideo en 1724, tras desalojar algunas fortificaciones portuguesas el año anterior. En una primera instancia, Montevideo serviría como una fortaleza militar, pero con el tiempo se convertiría en un nuevo puerto de comercio que competiría con Buenos Aires. Eventualmente, la ciudad se comenzaría a poblar por españoles, a pesar que la gran parte de la Banda Oriental seguía ocupada por portugueses. Y como te imaginarás, ante crecientes tensiones se daría la Guerra Hispano-Portuguesa, en la que españoles intentarían tomar la colonia de Sacramento sin éxito. Para evitar futuros conflictos entre ambas potencias, hacia 1750 se firmaría el Tratado de Madrid, comenzando a sentar la base de los límites de los dominios portugueses y españoles. En la región que nos compete, España se quedaría con colonia, a cambio de ceder a Portugal las misiones orientales. Un año después, se crearía el gobierno de Montevideo para un mejor control. Las misiones, en donde permanecían los guaraníes conversos por jesuitas, serían invadidos conjuntamente por españoles y portugueses durante la Guerra Guaranítica, que si bien no pasó en territorio uruguayo, nos interesa porque varios indígenas expulsados mirarían hacia la Banda Oriental. Hacia 1777 se crearía el Virreinato del Río de la Plata en un intento de descentralizar el poder de Perú, pues las disputas territoriales así lo ameritaban. Ese mismo año se firmaría el Tratado de San Ildefonso, en el que las fronteras entre España y Portugal se terminarían de delimitar. España reivindica su soberanía sobre Sacramento, a cambio de retirarse de la isla de Santa Catalina. Hacia inicio del siglo XIX, las guerras napoleónicas iniciarían en Europa, con lo que el Reino Unido aprovecharía para realizar dos invasiones al Virreinato del Río de la Plata para anexionarlo, expediciones que terminarían en fracaso. Cabe resaltar que durante la primera, en la que se tomaría Buenos Aires, los británicos serían expulsados por un contingente proveniente de Montevideo. Ante el declive del Imperio Español, y en vista que los rioplatenses ya demostraron que se pueden defender solos, declararían su independencia durante la Revolución de Mayo, creándose las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uno de los caudillos que participó en la independencia, José Gervasio Artigas, unificaría las ciudades de la banda oriental en la provincia oriental en 1813. El Estado de Uruguay iría tomando forma. Otra hazaña de Artigas sería la de liderar la Liga de los Pueblos Libres, una confederación de provincias aliadas dentro de las provincias del Río de la Plata, conformada por Corrientes, Entre Ríos, Provincia Santa Fe, Misiones y la Provincia Oriental. De aquí, el título de Protector de los Pueblos Libres. Mientras Río de la Plata enfrentaba tanto conflictos internos como externos contra España, Portugal y Brasil se habían unificado en el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, que ahora, más fuerte que antes, invadiría la provincia oriental, anexándola luego de derrotar al ejército de Artigas. La victoria luso-brasileña se sellaría con la Batalla de Toacuarembó. Tras esta derrota, Artigas sería exiliado a Asunción y la provincia oriental se convertiría en la provincia cisplatina, gobernada por Carlos Federico Lecor, quien participaría en la Guerra de Independencia de Brasil. Esta última terminaría con la independencia de los brasileños, quienes permanecerían con la soberanía de cisplatina. En abril de 1825 se daría la Expedición Libertadora de los 33 Orientales, un intento independentista liderado por Juan Antonio Lavaleja, que sería seguida por la Guerra de Brasil en la que río platenses intentarían recuperar la provincia oriental, Ante constantes bloqueos marítimos que interferían con el comercio internacional, Reino Unido mediaría la paz en el que se permitiría la libre navegación por el río de la Plata y la independencia de la provincia oriental. El estado oriental de Uruguay había nacido. Y ahora que tienen un estado independiente, pues toca apropiarse de los territorios, ¿no? En 1831 se daría la Matanza de Salcipuedes, en donde se asesinaría a unos 40 charrúas y otros cuantos serían tomados como prisioneros. Aunque otros dicen que esto fue un genocidio. ¿Tú qué opinas? En cuanto a la parte política, pues, como de costumbre en la región, comenzó con una fuerte inestabilidad. Dos partidos políticos entrarían en constantes conflictos. El Colorado, del lado unitario argentino, y el blanco, que apoyaba a los federales, es decir, al gobierno de la Confederación Argentina. Las tensiones estallarían dentro del territorio uruguayo con la Guerra Grande, en la que los blancos, al mando del gobierno, apoyados por Argentina, enfrentarían a los colorados, apoyados por Francia, Reino Unido, Brasil y los unitarios argentinos. Resultado, victoria de los colorados con el ascenso de Fructuoso Rivera al poder. Por su parte, el líder de los blancos, Manuel Oribe, se autoproclamaría también como presidente del gobierno de Cerrito. Sí, Uruguay tuvo dos presidentes reconocidos parcialmente por la comunidad internacional. Blancos y colorados también participarían en otros conflictos internacionales, como la Guerra del Paraná y la Guerra Platina, en la que el gobierno colorado apoyaría al Brasil. Resultado, brasileños consiguen la hegemonía sobre la Cuenca del Plata en 1851, año en que se daría también el fin del gobierno del Cerrito. Pero la guerra más sangrienta en la que participaría Uruguay sería la Guerra de la Triple Alianza, que ocurrió así. Los blancos, ahora al mando del gobierno con Atanasio Cruz Aguirre, estaban en guerra civil as usual con los colorados, luego de la Cruzada Libertadora, en la que el general Venancio Flores buscaba reivindicar las libertades de su partido. Al año siguiente, los colorados recibirían el apoyo de Brasil, que invadiría el país oriental e instauraría un gobierno de facto al mando de Flores. Y claro, de paso, firmar una alianza de defensa. Paraguay, quien apoyaba al gobierno blanco, había advertido que consideraría cualquier agresión como un atentado al equilibrio de la región, por lo que a la invasión brasileña Paraguay capturaría un buque mercante. La cruenta guerra había comenzado y terminaría en una decisiva derrota del Paraguay, quien sufriría una catástrofe demográfica. En cuanto a Uruguay, pues el beneficio fue para el Partido Colorado, que se mantuvo al poder en las décadas siguientes. En lo que quedó del siglo XIX, Uruguay continuaría con más guerras civiles, como la Revolución de las Lanzas, la Revolución Tricolor y las revoluciones de 1897 y 1904. Esta última cerraría este periodo de inestabilidad interna con la victoria del Partido Colorado, aunque con una amnistía junto a una reforma constitucional que considere las reivindicaciones del Partido Nacional. Con esto, Uruguay consigue por fin la paz. El inicio del siglo XX, conocido como la época batlista, se caracterizó por la consolidación de la democracia, el aumento de la migración europea, especialmente española e italiana, y una bonanza económica que trajo a Uruguay altos niveles de bienestar, ganándose la fama de la Suiza de América. La economía se basaba en exportaciones de materias primas ganaderas, tales como carne y lana. Sin embargo, esta prosperidad comenzaría a verse deteriorada hacia 1955, con una crisis económica que se convirtió en política. En la década de los 60, comenzarían a surgir algunos grupos revolucionarios, como el Tupamaros, que se inclinaría a una guerrilla urbana. Estos grupos izquierdistas tendrían su contraparte en movimientos de ultraderecha, como Juventud Uruguaya de Pie. Esta inestabilidad sería aprovechada por las Fuerzas Armadas para ganar protagonismo. En 1973, el presidente electo, Juan María Bordaberri, en un intento de evitar el crecimiento de la influencia comunista, auspiciaría un golpe de Estado en el que se disolvería el Parlamento y, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, crearía un Consejo de Estado, dando inicio así al periodo de dictadura cívico-militar. Tras el rechazo del plebiscito constitucional de 1980, en el que se buscaba legitimar el régimen dictatorial, se daría un proceso de reapertura política, regresando a la democracia en 1985. Las cosas seguían con normalidad hasta el 2002, en el que Uruguay caería en una profunda crisis bancaria, con lo que tal vez los uruguayos comenzarían a desconfiar de los partidos tradicionales que habían venido gobernando al país durante casi toda su historia. Pero hacia el 2004, esto terminaría con el ascenso al poder del Partido Frente Amplio, de corte izquierdista y progresista, al que se integraría el movimiento Tupamaros. Con los gobiernos alternados de Tabaré Vázquez y José Mujica, Uruguay ha conseguido alcanzar la estabilidad política, social y económica, reestableciéndose como uno de los países más desarrollados de la región y convirtiéndose nuevamente en uno de los países pioneros en controvertidas reformas como la despenalización del aborto, el matrimonio LGTB y la legalización del cannabis recreacional. Y con esto, hemos llegado a la actualidad. ¿Y tú qué opinas de Uruguay? ¿Te parece que realmente le cae bien el apelativo de la Suiza de América? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!